¡Festum in visitazione Beate Maria Virginis! ¡Salvete! Sum Nelson Medina, Ordenis Predicatorum, Eques Lectio Sancti Evangelii, Secundum Lucam. Ex Urgens Maria in Diebus Ilis, Abid in Montana, Confestinazione, Incivitatem Jude, Ed intravit in Domum Zacarie, Et salutavit Elizabeth. Et factum est, Ud audibit salutazione Maria Elizabeth, Exultavit infanzin ut eroeius, Et repleta est Spiritus Sancto Elizabeth, Et exclamavit voce maña, Et dixit, Benedicta tu inter mulieres, Et benedictus fructus ventris tui. Et unde ob mici, Ut veniat Mater Dominim mei at mei. Et ceenim, Ut facta est, Vox salutationis tua, In auribus meis, Exultavit in gaudio infanzin utero meo, Et beataque creditit, Quoniam perficientur ea, Que dicta sunt eia Dominum. Et hait Maria, Magnificat anima mea Dominum, Et exultavit Spiritus meus, Deo Salvatore meo, Quia respectit humilitate manchile sue, Et ceenim, Divites divites dimisit in anes. Sucepit Israel puerum suum, Memorari misericordie, Sicud locutuses at patres nostros, Abram et semeni eius, In secula. Mancit autem Maria, Cum ila, Quasi mensibus tribus, Et reversa est, In domum suum. Verbum Domini En aquellos días, Maria se puso en camino Y fue a prisa a la montaña, A un pueblo de Judá, Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, Saltó la criatura en su vientre, Se llenó Isabel del Espíritu Santo Y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, ¿Quién soy yo para que me visite La madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, La criatura saltó de alegría en mi vientre, Dichosa tú que has creído, Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación. Él hace proezas con su brazo, Dispersa a los soberbios de corazón, Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, Acordándose de la misericordia, Como lo había prometido a nuestros padres, En favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses, Y después volvió a su casa. Palabra del Señor Anastasia de María Mentaís Gemera Estautais, Y por eso, Eisten orenen, Metaspudes, Eispolín yuda, Y eisselcen, Eistono y consajarío, Y espasatóten Elizabeth, Y egeneto ojos, Ecusen tonas pasmontes Marías Y Elizabeth, Esquirtesen toprefos, Entecoelía autés, Y epléste pneumatos hagiú, E Elizabeth, Y anefonesen kraugeme gáleca y eipen, Eulogemenes suyongyuneixin, Y eulogemenos, Jocarpostes coelíasú, Y poden moi tuto, Hina elze je meter tu curiúmu pro seme, Y dúgar, Jocarpostes geneto, Eifoné tu aspasmusu, Eistaotamu, Esquirtesen, En agalíassei, Toprefos entecoelía mu, Y macarías, Eipisteusasa, Jotiesteiteleios isto, Islelalemeno, Eiseuté para curiú, Y eipen Mariam, Megalúnei, Epsigemu, Don curion, Caye egalíasen, To pneuma mu, Eipi to zeotos oterimu, Jotii epéblepsen, Eipiten tapéinosin, Tes dúles autú, Y dúgar, Apo tu nün, Macariusinme, Pasa ihaigeneai, Jotii epóiesen moi, Megalachodunatos, Caye xagion, Tó onoma autú, Caye to éleos autú, Eis genéas, Caye genéas, Tois fóobu menois autón, Epoiesen kratos, Embragion e autú, Dí escorpisen hiperifanus, Dí anoia cardías autón, Caye teilen dunas, Dúnastas apodronon, Caye hypsosin tapénus, Peinontas, Eneplesen agazón, Caye plutuntas, Exapesteilen kenus, Antelábeto Israel, Dí escorpisen, Nesceenai, Eleus, Cáthos elálecen pros tus pateras, Hemón, Toa braam, Caye to spermate, Autú eis ton aiona. Emei nen dé, Mariam, Sune uté, Josmen astreis, Caye phupestrupsen, Eis ton oicon autés. Jologos tu Curio Dominus Bobiscum Benedicat Vos Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Benedicamus Domino Deo Gracias